Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Jam Force Después de mucho tiempo volvemos con este juego que todavía no murió señores Todavía podemos jugarlo multijugador hasta agosto, señor Yoko más o menos O sea que tenemos tiempo, los que tengan el juego y de pinta de jugarlo multiplayers Aprovechen que a partir de agosto ya cierran los servidores multijugador Así que vamos a jugar Hoy vamos a jugar, ya jugué antes contra esta persona y me rompió lo que viene siendo el culo Pero bueno, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, a ver si puedo contrarrestar como jugar Que juega de una forma muy asquerosa Bien, se está atorando al principio, eso también me pasó cuando empecé el otro combate contra este Uy, creí que estaba potenciando C, pero nada que ver Está cargando ¿Qué está tirando? ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? ¿Qué hizo? Ay, otra vez caí en eso ¿Cómo? Bueno, 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 bueno Vamos a calmar Salí de acá Dios Vamos un poquito de Luffy Ay, casi Red Ay, no, no era red Muy buena Toma Toma, toma Tanta fuerza Empecé a ir con golpe básico, toma Otra vez Ay, bueno, cobro, cobro Ese es yo más daño que yo Bien, bien Va queriendo Rápido Vamos Luffy Ay, se potencia porque si no Me estoy cubriendo en teoría Me debería dar tiempo a curirme No 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 Mal, mal, mal Crick se va a acercar Pero que se va a acercar este más generoso para jugar Vamos Vamos Loo Vamos Loo No Fue muy bien, muy bien Estivado Sí Uh, épico Épico Epiquísimo el gordo Lau Uh, fu, fu Épico Cuanto menos épico fue eso Se puede dejar me gusta por eso Fue realmente muy bueno Vamos No Vamos, vamos Vamos, no Eh, eh, pero Le había dado el triángulo para empezar el ataque pesado Pero Tío, anda, esto se convirtió en en Steel Fighter, boludo Buenísima, eh Hice esta sustitución, no hay Pero también ahí en medio Fue medio curioso Uh Casi le pude el Injection Shoto Injection Shoto Ojo con el Kamehameha, boludo Si me mantengo muy lejos Voy a poder llegar a curirme el Kamehameha Vamos Ah, creí que tenía ulti, boludo WTF Vieron que en un momento hice como Fue una teletransportación rara ¿Por qué no cayó a curirme los ulti, boludo? Tristeza Bueno, vamos con Con nada, con nada Vamos con Zoro No me cambió Zoro Vamos Qué asco, eh Qué puto asco Sí, sí Vos tiran todo lo que quieras Llevan potencia Permiso Vamos 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 Zoro Sí Le cortamos todo, eh Buenís No, no Espectacular, eh Espectacular El lugar de Zoro Buah Sí, sí Me gustó, me gustó Después de que me rompí el culo en la partida pasada Ojo, aprendí a hacerle la contra Me gustó Por aquí arriesgando este video Que al fin tengo una victoria Al fin Que no sé hablar Buah Realmente Me vine en canto demasiado palo Y al fin gané Si quieren más Jamfors Hacen un buen me gusta Compartan este video con sus amigos Que les guste One Piece Naruto Y el anime Nos vemos más tarde en directo Como siempre Y si nos vemos por allá Nos vemos mañana Buenos días con un nuevo video Acá en YouTube Adiós